Muy buenos días compañeros, pues vamos con el Grandujon, con este Toigawa enorme, para lo que solemos trabajar, claro, porque tampoco es tan grande. ¿Qué vamos a hacerle a este joven suelo? Lo primero que tendríamos que hacerle es lijarle la corteza antes de diseñarlo y dejarlo rojito. La corteza vieja esta, ¿veis? Las escamas, bueno, no están bien vistas en los junípedos, ¿por qué? Porque se busca hacerlos ver más joven, no sé por qué la verdad, pero bueno. Luego tiene que ir para hacerle un shari desde aquí, precioso, hacia arriba, que no se lo vamos a hacer, por supuesto, ya sabéis que yo los trabajos esos no suelo hacerlos. Pues lo vamos a hacer antes, pero ahora mismo no, además tampoco es una fecha muy idónea, esos trabajos se hacen cuando está activo y sellándolo bien para que no pierda demasiada sabía, pero porque así se desprende muy fácil, ahora mismo pues costaría más desprenderlo, ¿vale? Le vamos a quitar estos jeans feos que les han dejado, que son muy chiquitines, no con cuerda, por ahora lo vamos a dejar, pero seguramente los quitemos. Vamos a limpiar lo mismo que los otros, ¿veis? Las hojitas estas que están aquí pegadas. Vamos a colocar las ramas, aprovechar la mayoría de ellas, las que no nos gusten luego en el diseño, las cortamos y las dejamos por si hacemos jeans. Se suele hacer mucho jeans en estos árboles, por lo cual se perdonan todas las ramas que se puedan. Bueno, esta primera rama pesada, según el frente que escogemos, pues la dejaremos y haremos una rama muy pesada así baja, ¿veis? O la quitaremos, ya veremos, podemos quitarla, dejarla hasta aquí y hacer un jeans, pelarlo, darle forma con agua caliente, esto se pone un trapo caliente, y cuando lleva un rato con el agua caliente, se retuerce y se retuerce muy fácil, sin necesidad de ponerle vendas ni nada. Eso es para la madera muerta, para la viva no, ¿vale? Y poco más, voy a quitar las hojas de en medio y bueno, y a pinzar, que tiene, mirad que chupones tiene aquí echados. Y ya está, vamos al lío, vamos a trabajar. Y ya está, 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 vamos a trabajar.